El Coparmex, zona metropolitana de León y Guanajuato, Puerto Interior, comparten grandes cosas en común, ya que ambas instituciones tienen como fin último el detonar el potencial de las empresas de nuestro estado, haciéndolo atractivo para las inversiones extranjeras que ven en esta tierra grandes oportunidades de crecimiento. Sin lugar a dudas, Guanajuato, Puerto Interior, en estos 15 años, ha tenido grandes aciertos, ya que el albergar más de 122 empresas, tanto nacionales como extranjeras, de lugares tan distintos como Japón, Alemania, Estados Unidos, España, Italia, entre otros, implica un gran trabajo que se ve reflejado en la inversión total realizada de 4 mil millones de dólares, generando derrama económica en los municipios de Silao, León, Guanajuato, Irapuato, entre otros, lo cual se traduce en empleos seguros y bien remunerados, y por lo tanto, en bienestar y progreso para los trabajadores. Es por ello que a nombre del Consejo Directivo de Coparmex y su servidora, Alberto Ruénez, me honro en extender esta felicitación a la plataforma logística más completa del país, que es Guanajuato, Puerto Interior. A su director general, Luis Quiroz Echegaray, y a todo el equipo que ha trabajado para que estos exitosos 15 años sean los primeros de los muchos que están por venir. Felicidades.